Hola gente, ¿cómo están? Bueno, acá una actualización de mi otra actividad que es la lombricultura para sacar lombricompuesto. Fíjense que, bueno, yo les había enseñado en el video anterior a sacar las lombrices con una malla. Ahora voy a hacer lo tradicional. Cuando había agujereado yo el tacho le había hecho agujeros muy chicos y las lombrices no pasaban. Bueno, ahora lo que decidí, o sea, lo ideal sería hacerlo con un taladro y una mecha de esas que sirven para perforar paredes, pero, bueno, de esa mecha no tengo, así que utilicé una bombona o garrafa con un calentador y un caño, en este caso un caño de pileta de esas de lona vieja. Bueno, un agujero acá, el caño, a ver, si lo empoco. Acá está, un agujero, entonces lo calenté y lo que hice es di vuelta al balde de pintura de 20 litros y le hice todos agujeros, así que de esa forma las lombrices van a pasar perfectamente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, simple. Este ya es el balde lleno que tengo de lombricompuesto y abajo están todas las lombrices. Si nosotros escarbamos acá, vamos a ver que hay lombrices por todos lados que se están terminando de comer, lo que está abajo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer con esto, este balde, seguramente lo habrán visto en otros vídeos de youtube, pero bueno, yo se los demuestro acá en vivo. Este, con los agujeros, ven, le tengo que terminar de sacar los sobrantes, que son los plásticos, esto está recién hecho. Fíjense que cuando le saco los bocados, quedan estos discos así. Entonces, esto se lo ubica bien acá, se le hace bien un fondo acá. Miren, miren acá, las lombrices que hay. Fíjense, están en esta cáscara de palta. Fíjense, no les miento, que hay lombrices, muchas, fíjense, todas las que hay. Bueno, todas estas que están acá, yo les voy a apoyar este balde acá arriba. Fíjense, les voy a seguir dando alimento y por los agujeros se van a ir pasando las lombrices de abajo para arriba cuando tenga alimento nuevo y automáticamente todo lo que está en el balde de abajo, todas las lombrices se van a pasar al balde de arriba y abajo van a dejar el lombricompuesto limpio, sin lombrices. Una vez que este balde llega hasta acá, arriba, hago el mismo proceso con el balde de abajo. Este lo pongo abajo, vacío el humus de este balde, lo embolso, como lo embolse acá, para que oree. Y acá tengo un poco más. Fíjense que esto parece tierra, pero en realidad es todo humus de lombriz, todo. Que está fresco, recién cosechado, va a quedar así. Recuerden que cuando alimentamos, no alimentamos, o sea, no llenamos el balde, sino que agarramos todos los desechos de la semana y más o menos les ponemos unos dos dedos. ¿Sí? Porque las lombrices rojas californianas tienen la particularidad de comer de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo llenamos y lo ponemos hasta por acá, las lombrices se van a ir hasta arriba de todo. ¿Sí? Van a comer casi, casi que de la superficie y lo de abajo lo van a dejar sin procesar. Así que tenemos que ir alimentando día a poco. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con lo que vamos desechando todos los días, ¿sí? Yo los alimento una vez por semana, entonces con lo que desecho una vez por semana, ¿sí? Lo voy poniendo, lo voy poniendo así, 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 así va subiendo hasta que finalmente llega hasta acá. ¿Qué pasa si yo tengo más desechos? Digo, bueno, hago otra lombricompostera como esta. Una de base y una arriba, ¿sí? Entonces esto va provocando un sinfín. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, les haya servido. Compártanlo, denle like, suscríbanse al canal que me ayuda muchísimo y les mando un abrazo grande. Ya en el futuro vamos a hacer otra actualización del video. Gracias.